Vamos a hablar con Hugo Pizzi, que es médico infectólogo, epidemiólogo y magíster en salud pública, también para que nos ayude a repasar lo que fue este primer año del COVID-19 en nuestro país. Hugo, buen mediodía, todo el equipo de La Voz de la Ciudad te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo muy bien? Realmente estamos siempre inmersos en el trabajo que nunca hacemos los inventarios de todo lo vivido, pero no hay duda de que ha sido una de las cosas más importantes que le ha sucedido a la humanidad, porque los cinco continentes han sufrido, los cinco continentes siguen sufriendo y los cinco continentes hoy siguen perdiendo vidas. Por lo tanto, yo creo que hay que adherir fuertemente a todas las medidas sanitarias con responsabilidad, porque es la única manera que vamos a poder sortear esta tragedia. Hugo, repasando las fechas, cronológicamente recién estábamos hablando, desde el 3 de marzo de 2020 hasta ahora, cómo fueron sucediendo todos los hechos en nuestro país y el 20 de marzo con el aislamiento social preventivo obligatorio y luego que daban a conocer que nuestra cuarentena fue una de las más largas de todo el mundo. ¿Qué opina al respecto de eso? ¿Sirvió esa cuarentena? ¿Sirvió para que el sistema de salud quede más reforzado frente a lo que estaba anteriormente? ¿Para que todos los argentinos tengan atención médica como corresponde? ¿Sirvió o no sirvió? ¿Qué opina al respecto? Mirá, Belén, el asunto es más o menos así. Es muy difícil luchar contra un enemigo desconocido. Nosotros lo único que sabíamos era lo que estaba sucediendo y lo más representativo era Italia, que en ese momento en todo el norte perdió tres generaciones de adultos mayores. Tres generaciones que le hicieron perder la memoria, la foto. Nadie iba a saber interpretar en esa zona quién era tal o quién hizo tal cosa. Evidentemente que nosotros aprendimos mucho de eso. Si no hubiese sido por la cuarentena, los hospitales no estaban en condiciones. Es más, yo te voy a dar el ejemplo de un solo hospital que tenía seis respiradores, de los cuales uno funcionaba bien, otro a media y los otros cuatro no. Entonces era muy difícil, o sea, ante un enemigo desconocido, enfrentarlo en muy malas situaciones. La infraestructura sanitaria argentina en la preparación esta cambió notablemente. Estamos mucho mejor. Pero convengamos que todo lo que vino después fue un aluvión de cosas desagradables, una retaíla de disgustos. Y evidentemente hoy todavía estamos con eso. Estamos evaluando por qué hay gente que no nos acompaña, Belén. Hay un informe de la provincia de Buenos Aires, una muy buena encuesta, que me la dieron de parte del doctor Rashid, que dice que el 65% de la población siempre se cuidó y se está cuidando. Pero hay un 25% de jóvenes indolentes. Y un 10% duro de negadores, desafiantes, queman barbijo, brindan por la muerte en Chapelco, desenchufan las heladeras con las vacunas. Bueno, nos trajeron de nuevo el sarampión. Entonces es muy difícil luchar con esa gente porque yo no sé cómo es tu vida, pero en las actividades cotidianas nosotros salimos con voluntarios y hay gente que ya no usa el barbijo. Y hay edificios donde hay uno que tome el ascensor nueve pisos sin barbijo y se te enojan si vos le decís algo. Entonces esa gente, el daño que hizo, es irreparable. Bien, justamente eso es lo que estábamos haciendo referencia con esto de llevar conciencia de poder continuar con todos los protocolos, con todo lo que continúa también presentando siempre el Ministerio de Salud. Más allá de que la llegada de la vacuna es una gran esperanza para ir evitando que los adultos mayores estén en riesgo, que todas las personas que están en la primera línea de lucha contra el COVID-19 también tengan esa protección. Pero no es solamente la vacuna esa esperanza. Hugo, imaginamos que todo esto que está diciendo es algo que se ve en la calle, que la gente lentamente como fue dándose cuenta que solamente, bueno, lo van a padecer las personas que tenían patologías previas, algún adulto mayor. Y bueno, eso tiene que pasar, es parte de la vida. Pero eso se puede evitar. Y por eso también es importante que todos esos jóvenes que recién hacías referencia entiendan ese mensaje definitivamente y que después, cuando vuelven a sus casas, puedan terminar contagiando a un familiar directo. Que ese es el mensaje más importante que hacemos referencia siempre. Ni más ni menos. Yo creo que todo el secreto está en lo que vos decís. Pero a mí me gustaría agregarle que en Europa las cepas que están circulando están matando a más jóvenes que personas adultas. Las últimas 200 autopsias que hizo el Colegio Federal de Patólogos Alemanes Forenses, de 200, 75% eran jóvenes que no tenían ninguna patología, ni diabetes, ni hipertensión, nada, nada de nada. Y sin embargo murieron llenos de trombos, émbolos y obstrucciones de sus vías circulatorias porque es un virus muy impredecible. Entonces yo lo que les advierto es que esto no le pasa a los otros. Esto no puede pasar a cualquiera. Además, no es muy difícil cuidarse, Pablo. Entendamos esto. Usar un barbijo, lavarse las manos, no es muy difícil. Nadie te está pidiendo que dones un órgano. Nadie te está pidiendo que dejes un trozo de piel para el banco de piel. Te están diciendo, usa barbijo y cuida los tuyos. Hay un informe muy interesante de las fiestas clandestinas desactivadas. El 12% de las personas que intervienen, de las pocas que se han podido desactivar, tiene coronavirus. Y tiene coronavirus asintomático, están bailando, cantando, tirando para todos lados. Pero eso no sería lo grave. Lo grave es cuando vuelven a la casa, porque si cierran la puerta por dentro, porque son personas muy dependientes económicamente de la familia, no tienen un cobre en el bolsillo. Entonces, cuando llegan, y generalmente siempre viven con abuelos o con suegros por una cuestión de déficit habitacional, cierran la puerta por dentro, tiran la bomba y se van a dormir, porque el cansancio que tienen, evidentemente... Pero esta imagen que yo quiero transmitir es lo que nos está preocupando. Y es como que no entienden y no entienden. Entonces, yo siempre apelo a los medios de comunicación. En primer lugar, porque a ustedes, Belén, Pablo, la gente los quiere, los escucha. Entonces, es una forma de transmitir un concepto sanitario. Y bueno, pero da la sensación de que son personas que están convencidas de que esto le pasa únicamente a los otros. Siendo que han muerto 50.000 personas, entre las cuales hay padres, abuelos, hijos, etc. Hubo un gusto saludarlo y le quiero hacer una consulta con respecto a las vacunas. Argentina ya aplicó más de 1.160.000. Solamente el 0,67% de la población está vacunado. Y se habla mucho de la escasez, de la diplomacia de las vacunas que están haciendo determinados países. Y de que pasa lo mismo que con otras cuestiones. No solamente en la salud. Los países más grandes, los más poderosos, son los que primero van acaparando la vacunación. ¿Cómo ve los próximos meses con respecto a la vacunación en Argentina? En primer lugar, le diría que la falta de solidaridad es real. Emiratos Árabes compró 10 veces el precio, lo pagó 10 veces el precio de la vacuna. Canadá se quedó con 8 vacunas por cada habitante. O sea, eso no es solidario. Pero por suerte están entrando ahora. Rusia bajó el precio. De 22 ahora la vende a 11. A la Sputnik. Y están entrando muchas vacunas nuevas, entre ellas dos rusas nuevas que no tienen nada que ver con la Sputnik. Está entrando la belga, está entrando la Johnson & Johnson de Estados Unidos. La CanSino, que es una sociedad de Canadá con China. O sea que yo calculo que en mayo vamos a tener 90 vacunas más que las que hay hoy. Entonces en ese momento el mercado va a cambiar totalmente y va a ser oferta, oferta y oferta y buenos precios. Hoy la demanda realmente nos hace ver lo más miserable del ser humano. Y tenemos actitudes muy extrañas que me gustaría comentártelas, como la que hizo Pfizer con nosotros. Nosotros le prestamos, el Hospital Militar Central, le pusimos al doctor Pollack, que es un hombre muy capacitado. Le pusimos 6.000 voluntarios y después nos hizo hacer una ley aprobada en el Congreso, donde inclusive si pasaba una paloma y contaminaba algo, la culpa la teníamos nosotros. Y ahora querían que firmara el presidente y hacer otra ley. Eso no es un comportamiento en una época de pandemia. O sea, se ven muchas cosas miserables. Bueno, justamente eso también llamó mucho la atención de por qué no se llevó adelante finalmente ese convenio con Pfizer. Y si en Chile, por ejemplo, que está tan cerca, ¿cuál era esa gran diferencia? Que en un principio parecía una información encriptada, que no se conocía. Después se fue conociendo todo esto que nos decía Hugo, que realmente era algo difícil de digerir y entender todo lo que había hecho de parte del Estado, la Argentina, para poder llevar adelante todas esas pruebas en su tercera etapa. Y todo lo que estábamos, no solamente con Pfizer, sino con los demás laboratorios, esperando que lleguen y se queden la cantidad de dosis necesarias en nuestro país. Obviamente recién haciendo referencia a ser equitativo, solidario o no, de parte de la OMS, vamos a estar hablando de eso hoy también, pero junto a lo que es este convenio de COVAX, que se está llevando adelante para que todos los países, tal vez de menor poder adquisitivo, que no sea justo como los que estaban nombrando recién, tanto Canadá, Emiratos Árabes y entre otros, que puedan tener acceso también. Por eso la Argentina va a recibir cerca de dos millones de dosis más, gracias a este convenio de COVAX. Sí, sí, ha sido realmente una muy buena medida, muy equitativa de parte de Naciones Unidas, porque los países pobres, o sea, pongamos África, Haití, o sea, hay un sinnúmero de países que es imposible que puedan acceder a las vacunas, inclusive las pocas que tiene Palestina es porque se las dio Israel. Y los 20.000 que llegaron a Bolivia, para darles una idea, se las trajo un avión argentino, pero nada más que 20.000, y Bolivia vivió un caos. Los médicos, colegas y algunos exalumnos nos decían que parecía la edad media, eso, la cantidad de cadáveres y demás. Entonces, evidentemente, pero tenemos mala suerte también, porque hacemos la vacuna inglesa acá en Pilar, Buenos Aires, nos va bien, mandamos toda la pasta de la vacuna para que sea envasada en México, y México nos está demorando ya hace un largo tiempo por falta de vidrio, o sea, convengamos que son tropiezos que se podrían haber evitado. Hugo, agradecemos, la verdad, gracias por estar con nosotros, por atendernos, por traernos toda esta información, gracias por haber repasado con nosotros lo que fue este primer año de la pandemia, desde que se conoció el primer caso en nuestro país. Le mandamos un abrazo. Igualmente para ustedes, un saludo cariñoso, hasta pronto. Gracias. Hugo Pizzi es médico infectólogo, epidemiólogo y magíster en salud pública, estuvo con nosotros repasando cronológicamente todo lo que estuvimos viviendo en este primer año de pandemia en la Argentina.